No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción. Y el ser de aquel beso que te di, se quedó guardado en mi corazón. Y el ser de aquel beso que te di, se quedó guardado en mi corazón. Y el ser de aquel beso que te di, se quedó guardado en mi corazón. Y el ser de aquel beso que te di, se quedó guardado en mi corazón. Y el ser de aquel beso que te di, se quedó guardado en mi corazón. Y el ser de aquel beso que te di, se quedó guardado en mi corazón.